Ella nos verá pistear Una doble p... Que esto se llama AMG De todo ya pasé Y claro que le batallé Lo saben dos o tres No soy el mismo que el ayer Mercedes AMG Mi clase G63 Lo que yo un día soñé Todo ya me lo compré Y muy bueno para las cuentas Todo punto en la libreta Ahí traigo la lista negra Para que se pase de verba Y por amorita bien buena Monta de la camioneta La radio suena ni suena Pero yo siempre tengo alerta Pero yo siempre tengo alerta Y por favor Tener para rolar Los baby a mí me gustan más Puerto de Mazatlán Divisando la ciudad Y en particular, me pongo en cualquier lugar, tapando la de champán, aquí hay billete pa' gastar, moviendo bien los everywhere, de mirar con unos de metal, soy maleante y es lo que hay, muy bueno paga las cuentas, todo apunto a la libreta, traigo la lista negra, cual que se pase de verla, es una borrita bien buena, montada en la camioneta, los radio sonos ni sueltos, pero yo soy tu talento. ¡Qué lindo! ¡Hasta el piso abajo! Oye, cosas. O sea, el piso tiene unos precios ahí, y yo no dije, ¿qué pasó? dije yo, pero bueno, AMG, con el Nata y el Gabito, que fue la primera canción que reaccionamos en el canal, del peso se podría decir, o sea, obviamente veníamos con el Nata, que al Nata veníamos reaccionando desde hace mucho, pero el peso fue la primera vez, y creo que incluso el Gabito también, es como que esa primera vez que conocimos a los dos, y este, cosillas, esa canción. Es que ya es un clásico, ya es una cosa para la historia, o sea, es que ese junte fue otra cosa, o sea, la canción fue... O sea, todas esas que salieron ahí, luego, luego juntas, pum, 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 opa. Cosas, ¿eh? O sea, se vino fuerte. Sí. Buenos juntes. Sí. Bien, pues nada, eso fue todo por la reacción, no olviden suscribirse al canal, dejar sus comentarios, irnos a nuestros redes sociales, ir a nuestras otras reacciones, y esperen más, nos vemos. ¡Gracias!